Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. Atención, la semana que viene, jueves, estaremos en La Plata, Teatro Coliseo Pudesta, el viernes aquí en el Caras y Caretas de Buenos Aires, y el sábado en Rosario, en el Teatro Broadway de esa ciudad. Eso será la semana que viene. Hablaremos esta noche de Camille de Moulin, que era un personaje importante de la Revolución Francesa. Es una historia triste, terrible. Podríamos comenzarla una tarde de abril de 1800, de 1800 no, de 1783. Un joven vestido con ropas muy deterioradas, se paseaba por el Parque de Luxemburgo. Pálido, la mirada extraviada, miraba con envidia a las personas que eran felices, porque él no lo era, y las odiaba. Cito al cronista. De repente, sus popenas amarillentas se iluminaron. Acababa de distinguir en un banco a una mujer cuyo busto competía con aquel sol primaveral y parecía eclipsarlo. A su lado jugaban dos jovencitas, sus hijas. El muchacho dio varias vueltas en torno al banco. No sabía qué hacer. En realidad, estaba esperando de Moulin que la pelota con la que jugaban las chicas y la joven madre se piantara para su lado. Dice la crónica, como allí estaba Dios, la pelota fue hacia el muchacho y él, con gran entusiasmo, dio un salto, la atrapó y se la entregó a la madre, esforzándose por ser amable. La mujer recibió el balón con una sonrisa y él se creyó autorizado a entablar conversación. Se presentó y lo hizo con un estilo un tanto relamido, ¿no? Dijo, me llamo Camille de Moulin y soy estudiante de abogacía. Qué dulce es la madre naturaleza, señora, que permite que jueguen bajo la fronda de los árboles criaturas tan bellas. ¡Oh! A mí sí, yo soy una joven mujer de busto prominente. Y me hablan así, me derrito. Cuando se separaron, él ya sabía que la joven mujer se llamaba Annette Duplessis, que estaba casada con el comisario en el control general de las finanzas, que vivía en la calle de Tournon, que mantenía un salón literario y que tenía libre parte de su tiempo. Sí, pero un marido comisario. Y también sabía que era hermosa. Antes de irse, Camille, que hablaba siempre del mismo modo, me preguntó, ¿Puedo esperar que los dioses tutelares que hoy nos han reunido tengan la bondad de juntarnos pronto en este agradable asilo? Sí, contestó la mena. Y agregó un dato fundamental. Hasta mañana. ¡Opa! Quiere decir que me quiere ver mañana, habrá dicho de Moulin. Bueno, Camille de Moulin había nacido en Guise en 1760, tenía 23 años, muchachito. Y era el mejor amigo de Dantón, ¿se acuerdan? Estudiaban juntos, dicen que Camille era pobre, fulero y que estaba siempre triste. Vivía en la calle Saint-André-de-Sar. Las prostitutas del Paleroyal lo rechazaban. Mire cómo sería desagradable. Entonces él iba a los jardines de la astuyería, en frente, donde había otras muchachas, pero que eran menos exigentes. Dice la crónica que allí, con el crepúsculo, con una claridad ya incierta, todo lo defectuoso adquiría el derecho de complacer. De noche todos los gatos son pardos. Al día siguiente, Camille vio nuevamente a esta mujer, Annette. Bueno, no pasaba nada, pero el juego se renovó día a día. Por las noches, Camille iba a las astuyerías a buscar, como se ha dicho, algunas muchachas. Pero finalmente pudo amar a Annette. Sucedió una tarde, cuando el comisario de las finanzas ejercía su control, pero sobre las finanzas. Sí, sí, claro, claro. Y descontrolaba a su mujer. Si Annette, di plesí, consintió en compartir el lecho con Camille, no aceptó, en cambio, que apareciera por su salón. Dice, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, dijo Luis Andrini. Sí, bueno. Así que, a mi lecho, todo lo que quiera, pero al salón literario, no. Se enojó Camille, no le gustó nada. Así, una noche, resolvió ir igual. Má, dice, yo voy igual. No, no. Se presentó ahí y lo rajaron a patadas. Fue tan violenta la escena, tan violenta, que al día siguiente Annette le pidió perdón, llena de culpa, ¿no? Y lo invitó a participar. Dice, mira, ya sé que ayer te la dieron caldosa, pero, dice, mañana podés venir. Y Camille de Mulan no se hizo repetir la invitación, y a partir de aquel día cenó todos los días, o regularmente, en el salón de Annette, jugaba con las hijas, Adela y Lucille, antes de subir a la pieza, donde, ¿quién esperaba? Annette. La mamá. Esta idílica existencia duró un par de años. Qué existencia maravillosa, verdaderamente. Sí. En 1785, Camille se recibió de abogado. Su nombramiento fue celebrado, ¿a dónde? En casa de los Di Plessis, que dieron una velada en su honor. Pero, en realidad, no fue un buen abogado, no tenía ningún caso. Para vivir, se vio obligado a trabajar de cualquier cosa. Camille de Mulan terminó escribiendo versos pornográficos. Por ejemplo... No, está bien, señor. Por favor. La mujer del vigilante, la mujer del vigilante. Sí, déjelo así. Mañana está en la Feria del Libro, Alejandro Dolina, en el Estat de Planeta. Y vendía estos versos a los hombres más licenciosos. Hay que ser muy licenciosos para comprar versos pornográficos. Sí, sí, sí. Bartolo toca la flauta con un eugelito solo. Dice... Rimaba por la mañana y por las tardes se arrastraba de café en café, discutía de política, insultaba a la monarquía, reclamaba justicia. Dicen que tras esos arrebatos volvía a la casa de Annette y cuando su marido se dormía le ofrecía pruebas viriles de amor enojado. A principios de 1787, Camille de Moulin comprendió de repente que una de las hijas de Annette lo miraba de una forma extraña. Era Lucille. Intrigado la observó bajo una nueva óptica y se fijó en su belleza. La línea a la que cuatro años antes le había alcanzado la pelota... Señor... ...se había convertido en una joven cuyo escote emulaba al de su progenitora. Un día, en lugar de reunirse con Annette, fue en busca de la jovencita y le propuso jugar al gallo ciego. Camille, con los ojos vendados, buscaba tientas a Lucille, que según los historiadores, sólo deseaba ser cosquileada y despeinada por Camille de Moulin. Se imaginarán cómo terminó el juego, ¿no? Al día siguiente Camille se presentó ante el señor Di Plessis, el tipo, ¿no? El de la finanza. Y le pidió la mano de su hija. No, no le iba a pedir la mano a su mujer. No, bueno, por favor. Estaba completamente enamorado. Ante la sorpresa de Camille, el comisario de finanzas puso una mueca irónica y le dijo... ¿Creéis que debo consultarlo con mi esposa? ¡Epa! ¡Qué raro esto! Y de Moulin comprobó que toda la familia Di Plessis estaba al tanto de la globalidad de la situación. Aquella misma tarde Camille encontró en su casa una carta donde se le notificaba que Annette Di Plessis se negaba a concederle la mano de su hija. Este fracaso alejó a Camille durante tres años de aquella casa. No fue más. Su carácter se agrió más todavía. Se lanzaba a discursos feroces contra los ricos, contra los abogados de fama, los novelistas y los matrimonios felices. Y las frases que él pronunciaba eran muy aceptadas en aquel año 1787. Porque dos años de malas cosechas habían empobrecido a Francia. La crisis era total. Los franceses comían carne tres o cuatro veces al año. Todo era una porquería. A principios de 1789 Camille de Moulin estaba en Versalles, ahí donde se reunieron los estados generales. Y yendo de grupo en grupo logró que Mirabó se fijase en él y lo tomara como secretario. Junto a Marat, de Moulin terminó siendo el principal panfletario de la revolución. Llevaba una vida que hubiera sorprendido a sus lectores, ¿no? Y que por la mañana escribía artículos violentos. Pedía la muerte de los partidarios del rey. Hablaba de quemar castillos. Y se nombraba a sí mismo como el procurador de la linterna. Un señalador, un seguidor del enemigo. Pero este tipo, rancio, duro, cuando llegaba a su casa a la noche, se tiraba a la cama y se ponía a llorar. Porque amaba a Lucille. Y seguía esperando que su antiguo amante, Annette Di Plessis, y el comisario de finanzas, aceptaran concederle la mano a su hija Lucille. Tiempo después, después muchas cartas de amor, por fin se vio recompensado. Bueno, Messier Di Plessis autorizó a Camille de Moulin, que ya era famoso, que hiciera la corte a Lucille. Bueno. Así que, escribe el cronista. Desgraciadamente, la joven se había hecho romántica. ¿Qué quiere decir esto? Que al verlo, lo rechazó. Escondió su amor, una cosa romántica, ¿no? Fingió indiferencia. Y rechazó a de Moulin para poder disfrutar de la alegría del sufrir. Ese es el daño que hace el romanticismo. El pobre Camille volvió a su casa en un estado deplorable. Él le mandaba cartas, ella no la respondía. Lucille seguía complaciéndose en sus lágrimas. Cuatro meses después aflojó. Aceptó mostrar sus sentimientos y se arrojó en brazos de Camille. El matrimonio se celebró el 29 de diciembre de 1790. Testigos de Lucille fueron Robespierre y Mercier. Los de Camille de Moulin, Jérôme Pétion y Alexis Brilard. El banquete de boda tuvo lugar en un departamento que los esposos alquilaron en la actual calle Odion, número 38. Todos se divirtieron mucho, se cantó. Y a los postres, el mismísimo Robespierre le quitó la liga a la novia. Y esta liga se encuentra hoy en el Museo de la ONU. Se pueden ver los bordados, qué sé yo. Y la divisa, en una inscripción que dice ¡Unamunos! ¡Ah, no! ¡Unámonos! ¡No, por favor! ¡Unámonos para toda la vida! De los 60 invitados a este casamiento, dos años más tarde, no había quedado ni uno solo vivo. Ese era el terror. Robespierre estaba ahí. No, Robespierre tampoco. Camille y Lucille tuvieron un hijo, Horace, el padrino Robespierre. A partir del casorio se produjo un cambio en el espíritu de Moulin. Cierta fortuna que recibía de la familia de Lucille, su amor, la esperanza de un hogar feliz, cómodo. Fueron transformando a nuestro revolucionario en un pequeño burgués, desconfiado, temeroso. Cierra la puerta. Y en paralelo a la transformación de Camille, el Comité de Salud Pública, asustado ante los éxitos de las tropas enemigas, creyendo que la patria podría perderse, empezaba a condenar a muerte a los tibios. No era una buena combinación. Camille, preocupado, trató de escribir artículos violentos, como en el pasado, pero no le salían. Por esos tiempos de Moulin, ya era el secretario de Dantón, que era ni más ni menos que el secretario de Justicia. Pero, como se ha dicho, Camille, transformado por la dulzura del hogar, se había moderado. Pasó a vivir con Lucille en el Palacio La Monión, en la Place Vendôme, lleno de muebles lindos, fue elegido diputado por la convención, pero nunca hablaba, decía discursos poéticos, la revolución empezó a irritarlo, su nuevo amor por el orden se veía contradicho por las cabezas que volaban. Fundó la revista Le Vieux Cordelier, donde pidió que se abrieran las cárceles, denunció la tiranía, defendió la moderación. El 31 de marzo de 1794 fue en Cana, él y Dantón los dos. Era la cárcel del Palacio de Luxemburgo. Por una ventanita podía ver los jardines donde conoció a Annette Di Plessis y a su hija Lucille. Ella, Lucille, fue a ver a Robespierre, testigo de la boda, y no la recibió. Mirá si será, ¿no? Es lo primero que uno piensa. Después le mandó una carta. Y él le escribía cartas a Lucila. Tengo una carta desde Mulán a Lucila, desde la cama. A ver. El sueño viene, Chor, con su letra de siempre, ¿no? Suspende nuestras penas, ya es libre cuando se duerme. Mi Lucila, no te quedes en tu rama llamándome, con tus trinos. Me harían demasiado daño en el fondo de mi sepultura. Vuela por tu hijo. Vive para nuestro Horacio. Háblale de mí. Dile lo que ahora no puede entender. Dile que lo hubiera amado mucho. Adiós, Lucila, vida mía. Te dejo algunos buenos amigos. Mis manos atadas te besan. Y mi cabeza cortada pone aún sobre ti sus ojos moribundos. Mira, qué carta. No las cartas que le escriben a vos. No, por favor. Los mensajes de texto escriben ahora. Dejame la llave abajo de la baldosa, señor. ¿Llevo pizza? Claro, señor. Lucila, desesperada, fue a ver al general Dillon, que estaba armando una insurrección contra los comités. Terminaron en cana todos también. A Lucila la llevaron en cana también. Y fue conducida a la conserjería, que era otra comisaría que había ahí. Y al día siguiente, Camil, inmediatamente después de enterarse que Lucila estaba en cana, fue conducido a la guillotina junto con Dantón. 6 de abril del 94. Tenía 34 años, Camil, ¿eh? Durante 6 días, Annette Di Plessy, la mamá de Lucila, hizo mil gestiones para obtener la libertad de su hija, pero también fue condenada. Y Annette le mandó una carta al incorruptible, a Robespierre. Sí. No tenía suficiente con asesinar a tu amigo. ¿Y ahora quién es la sangre de su esposa? Dentro de horas ya no existirá Robespierre. Si no eres un tigre con rostro humano, si la sangre de Camil no te ha emborrachado, si aún recuerdas nuestras veladas íntimas, si recuerdas las caricias a Horacio, el chico, ¿no? Ahorra otra víctima, pero si tu furor es el de un león, ven y apodérate también de nosotros. Ven a desgarrarnos a los tres con dos manos húmedas de sangre. De todo, le dijo. Muy bien. De todo. La carta ni la abrió el otro. Y Lucille Di Plessis marchó a la guillotina. Fue y dijo, por fin volveré a ver a mi Camil. Lucille subió con orgullo las escaleras del cadalso y un momento después dice el propio verdugo, dijo esto, en sus memorias, el verdugo Sansón. Su cabeza parecía sonreír en una especie de éxtasis. Y Lucille tenía 24 años. Esta es una historia triste. Sí. Sí. ¿Con qué podemos ilustrarla? Con el tango que se llama La que murió en París. Canta Ignacio Corsini. Aplausos.